Voy a ir aumentando el tiempo de tu cabecita bajo el agua. ¿Dónde está Fabricio? ¡Que no sé dónde está! No me das más opciones. Vas a pagar con tu vida todo lo que me debe. Mira, aquí hay agua, pero aquí está lleno de ácido. ¿Sabes qué, rosa de mierda? Que mi gente está por llegar y nos van a encontrar. Y voy a disfrutar tanto verte morir. Esta pendeja no está entendiendo nada. La única que va a morir hoy aquí serás tú. Pásame su celular. ¡No nada más, puesta! No. Vamos a ver cuánto te quiere tu hermanito. Tu hermanito no responde a mis mensajes. Creo que no eres tan importante para él. Mi hermano es un egoísta. Solamente piensa en él, así que... No creo que le sirva de nada. Suéltame. No responde. Entonces lo harás tú. Indira, es muy sencillo. Dime dónde está tu hermano y te dejo ir. No sé dónde está, no sé, no sé nada. Respuesta equivocada. El ácido te va a hacer pensar mejor. No, no, no. No, suéltame. Suéltame. De tu próxima respuesta depende si te sumerjo completamente en el ácido o no.